hola 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 vamos a ver si me escuchan voy a parar aquí a ver si me escuchan hola quiero saber si me escuchan por favor yo creo que sí, 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 ok, vamos estoy un poco conmovido, triste, bueno por algunas cosas que pasan pero que Dios sabe por qué pasan no sé si ya se han dado cuenta pero el día de ayer falleció un angelito de cinco meses una guardería de Madrid la muerte es en principio por, se llama muerte súbita una muerte por decirlo así natural con problemas de respiración esto puede pasar no es hereditario ni nada de momento eso es lo que se maneja que es una muerte súbita que ha tenido esta bebé de cinco meses ya hablé con la madre yo, con Katy complicado es duro entonces hay que apoyarla a esta muchacha hay que apoyarla porque ahorita es cuando cuando ella más ocupa apoyo moral y económico verdad porque de momento pues ella ha decidido incinerar su su bebé incinerarla y aquí pues las incineraciones son son caras entonces ahorita toda ayuda es buena toda ayuda es buena entonces el grupo solidario que tenemos entre varios amigos pues ya hemos decidido pues dar una cuota mínima a cada uno y bueno ahí tenemos ya un comienzo, una base pero igualmente yo sé que en mi facebook tengo varios contactos que a lo mejor se quieren solidaridad se quieren solidarizar quieren aportar porque hoy le pasó a Katy pero esto realmente le puede pasar a cualquiera entonces si usted es mal que tiene su hijo su bebé su bebé su bebé su bebé póngase un momento en los zapatos de Katy ella está en Madrid póngase un momento en los zapatos de ella no es fácil no es fácil pero bueno tiene que saber llevarlo y primero Dios va a salir adelante entonces si usted quiere colaborar yo en unos momentos voy a publicar una imagen con el número de cuenta de Hondureños Solidarios que fue la misma que se usó cuando trajimos a Doña Alba a la hija de Doña Alba los que me conocen ya saben pueden confiar y el que no me conoce y desconfía por favor no comente nada y simplemente no ayude no queremos ese tipo de gente si usted va a ayudar desconfiando entonces mejor no lo haga no lo haga usted si ayuda que sea de corazón si usted cumpla con su parte entiendo que mucha gente pues se aprovecha de este tipo de situaciones pero no es mi caso ni del de mi grupo no es así es más luego haremos un video con todos los depósitos de la gente que ha colaborado entonces si usted cree que alguien se va a beneficiar igualmente usted de su parte que si alguien llega a tocar un dinero de esto se va a salar la persona y al menos yo no me quiero echar ese ese saco de sal ni podría dormir yo no no tendría mi conciencia tranquila entonces si va a estar criticando desconfiando sáquese sáquese porque eso desespera más bien si usted de los que no hace y tampoco deja que otros hagan también no comente porque yo inmediatamente lo voy a borrar y no 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 le voy a dar una vida entonces a los de buen corazón pendientes de mi grupo y en los comentarios de este video voy a dejar la imagen para que el que quiera comentar pues el que quiera aportar que lo haga que le ayude a Katy que ocupa el dinero ocupa una incineración estamos hablando de tres mil cuatro mil euros perfectamente en Madrid ya mucha gente se está movilizando y están haciendo diferentes tipos de actividades a nombre para recaudar y muy bien por ellos los felicito la asociación ASOMA de Madrid y otras personas allí lo están haciendo y excelente pues creo que si fuéramos más unidos estaríamos mejor entonces yo les pido por favor que colabore cinco diez euritos a veces lo gastamos en otras tonteras cinco diez euritos despréndase sea desprendido yo sé que bonito en los comentarios ay Dios y que por favor ayúdale no pero ayudémosle nosotros también Dios le va a dar fortaleza pero ojalá pues que Dios toque corazones pues y hablan de corazones porque la gente es que es dura de mortal yo entiendo que mucha gente tiene obligaciones tiene responsabilidades pero ya le digo diez euros no le van a afectar en nada y diez euros muchos sabrán que se los beben se los curvan y bueno que es el dinero de cada quien yo lo que le hago ver es que diez euros no están en el cielo y si quiere dar más pues perfecto mejor entonces compartan el video y lamentamos pues esta situación me tocó a Katy en Madrid una niña de cinco meses cinco meses no lo esperé bueno con la vida espero su colaboración espero su colaboración nada cuesta ser un poquito más desprendido pendientes el muro voy a dejar el número de puertas voy a cortar si su yapa dejaré el número de cuenta no sé si me escuchaban yo creo que sí voy a leer los comentarios bueno creo que sí se me escuchaba ahí está Paola bueno hay que hay que colaborar de veras se los digo hoy le pasó a Katy mañana puede ser usted hay que colaborar yo no la conozco a Katy ya hablé con ella y está afectada pero bueno vamos a demostrar solidaridad pues eso le va a servir a ella vamos a mostrarle solidaridad vamos a demostrarle que unidos podemos ayudarle pero ocupo ayuda no de muchas personas y entre más sea pues mejor ya entre lunes y martes de la otra semana haré un video así como los que ya saben que hago yo donde se mira el número de cuentas los ingresos de cada quien para que el que tenga duda ahí está el video pues ahí va a salir claro o sea ahí los números son exactos como dice por ahí o sea ahí vamos a hacer el video aclarando así como hicimos con con el caso de la señora Alba veras es triste pues ya verán ahí la foto de la bebé cinco meses madre soltera normal verdad lo típico lamentablemente en nuestro país mi respeto para ese montón de madres solteras mi madre también lo fue a mucha honra fue madre y padre para mí y por eso yo amo mi viejita porque nos sacó adelante yo sé que muchas de las que están viendo este video ahorita son madres solteras luchen por sus hijos luchen hasta más no poder bueno pendientes compartan el video porque así más gente y ya voy a publicar yo la cuenta de aquí de Barcelona y luego nosotros el grupo solidario le va a enviar directamente a ella a la madre el dinero sin intermediario directo y hable con ella yo igual pondré el teléfono yo de de ella para el que dude o desconfíe que la llame que la llame y le pregunte porque como siempre anda la gente ahí desconfiando yo sé verdad que hoy en día muchos se aprovechan pero los que me conocen saben que no soy de ese tipo de gente y si hago esto es por ayudar de corazón porque me pongo en los zapatos de Katy Katy si está viendo este video mucho ánimo cualquier cosa ya sabe me escribe y pendientes del muro por favor ocupo que me apoyen en eso apoyemos a Katy apoyémosla apoyémosla porque ha perdido su bebé de 5 meses un angelito un angelito más en el cielo que me ha perdido que me ha perdido que me ha perdido